Ahora sí, vamos a conectar con Cristian Espíndola, técnico de Alberto Abarza, también jefe del Departamento de Gestión del Deporte de nuestra universidad, que ahora sí entiendo que nos escucha. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buen día por allá, buenas tardes por acá, los escucho perfecto, gracias por el contacto. No, gracias a ti, Cristian. Lo primero, hacer extensivas las felicitaciones acá del equipo de la radio Alberto, pero también hacer lo propio contigo con el equipo técnico de Alberto porque sabemos que esto ha sido un proceso largo. Tuvimos esas primeras participaciones que tuvo en Río, luego el gran éxito que tuvo en Tokio con las medallas de oro y plata, lo que fueron también las medallas que obtuvo en los últimos para Panamericanos y que se ve además coronado con esta última participación en París que nos tiene a todos locos y felices. Cristian, eso es lo primero, hacer extensivo esa felicitación y luego saber cómo se ha estado viviendo en la interna eso. Gracias, gracias por el cariño. Hemos tenido instancias de recibir el afecto por redes sociales, por llamadas con la familia. Aquí con el Team Parachí la noche nos recibieron llegando del recinto Piscina y fue bonito, es vibrante. Estar tan lejos del país, tan lejos de la casa, tan lejos de la familia, pero recibir el cariño así de intenso, así de cercano, es genial, pues es genial. Estamos contentos, estamos contentos. ¿Queríamos más? Sí, pero nuestro rival pudo un poco más que nosotros, fue más fuerte quizás, pero estamos contentos igual, si lo que se logró es algo importante, no solo para nosotros. Exacto. Como equipo estamos contentos. Sí, y además lo decía yo en la introducción, queda en la historia Alberto además como uno de los pocos deportistas nacionales que logra medallas consecutivas en juegos. Hablábamos de Fernando González en el tenis, en los olímpicos, Atenas 2004, Pekín 2008, y en el caso de Alberto, en lo de Tokio, París, Juegos Olímpicos consecutivos que hablan muy bien del trabajo que se ha estado realizando en conjunto por todos ustedes, Cristian. Es relevante lo que indicas porque cualquier deportista a lo largo que pasa el tiempo llega como a su pic de rendimiento y luego sostener esos rendimientos son difíciles porque la edad avanza, el deportista ya no es el mismo. Y en este caso, mantenernos a una altura y a un nivel competitivo internacional es grandioso. Quiere decir que lo que estamos haciendo funcionó. Él como deportista también respondió muy bien a las alturas del desafío y eso también es una gratificación tanto personal como profesional del área del deporte, como entrenador, como para el equipo técnico que me acompaña mucho y muy fuerte ahí su hermana, su asistente, Miguel Aya Barça, y también para todas las personas que nos van sumando sus granitos de arena que finalmente son importantes. Oye, Cristian, hablábamos de estos rivales que en esta oportunidad llegaron antes que él, pero de todas maneras un gran desempeño. En la anterior fueron los mismos rivales que tuvo Alberto en alguna de las finales y ahí pudo en una de ellas superarlos. ¿Cómo es la relación con ellos? Porque me imagino que se topan con ambos, con el brasileño y con el ruso constantemente. Con el deportista brasileño, con el Gabriel dos Santos, el encuentro es más seguido. Tenemos la oportunidad de verlos en instancias, por ejemplo, los Juegos Parapanamericanos 2023. También lo vimos durante el año en algunas competencias, en la gira que hicimos durante el mundo, en Berlín, en Francia, en Estados Unidos. Entonces, es un deportista que lo tenemos más en contacto. Sabemos cómo él se comporta en el circuito deportivo, pero al ruso lo vemos una vez al año, previo a. Entonces, también es más sorpresiva su aparición en estos eventos, en estos mega eventos. Y esta vez lo logró, logró llegar a la muralla antes que nosotros y lo cual nos pone súper contentos. De hecho, fue comentario saliendo de la primera prueba, en los primeros 100 metros de espalda, y dijimos qué alegría y qué felicidad nos generó que él nos hubiera ganado. Porque sabemos que es un rival fuertísimo, que entrena bajo un régimen muy estricto también. Y que en Tokio nos tocó a nosotros vencerlo. Y él nos admiraba quizás con una mirada juvenil, aspiracional, porque es muy jovencito. Y esta vez le tocó a él, y la felicidad y la dicha le nace de forma natural. Y el primer contacto que tenemos a la salida en la zona mixta fue de un abrazo fraterno entre ellos dos. Luego se sumó Gabriel y finalmente antes de la premiación estaban los tres posando para fotos muy afectivos. Y también se refleja en un video que anda circulando por ahí de cuál es la llegada de los tres. Entonces, hay un respeto y un cariño como deportistas, que yo creo que son la esencia del deporte también en estas instancias. Que no todos los deportistas están radicalizados en la obtención de una medalla, sino que también el proceso. Y lo que te propicia el deporte es algo invaluable. Enseña mucho más allá. Oye, Cristian, me quería quedar un poquito con, desde la perspectiva técnica y además de proyección de la natación paralímpica, ¿qué deja además este resultado de Alberto a Barça? Un poquito también hacer un análisis de lo que pasó después de Tokio. Siempre se dice que es el momento de poder dar el paso importante para que una actividad, una disciplina pueda desarrollarse plenamente. No sé qué pasó después de Tokio, ¿qué esperas que pase después de París a la hora de pensar en la natación paralímpica? Cuéntame un poquito de eso. Siempre las instancias deportivas de esta envergadura y los logros pueden en la palestra y en la visibilidad cotidiana, la disciplina. Desde lo que yo veo como técnico en el espacio, desde lo que fue Tokio a lo que es ahora, un periodo previo a Tokio, un periodo pandémico, un periodo que frenó muchos procesos deportivos de bastantes personas, a lo que es hoy se ve más gente haciendo deporte paralímpico, se ve más gente haciendo natación, hay más una instancia competitiva o deportiva más frecuente en el año, hay clubes que están incorporando las disciplinas paralímpicas, entonces en natación yo veo que el tema está creciendo, que estamos generando una masa de nadadores y nadadoras con buena proyección, quizás no con un resultado tan promisorio de aquí a Los Ángeles, pero para un ciclo más posterior quizás sí hay que pensar estratégico. Y por lo menos lo que yo veo es que se está haciendo presente la natación paralímpica en Chile, está aumentando la cantidad de deportistas que están practicando la disciplina desde la temprana edad, ya no tampoco en una edad más avanzada y eso hace pensarme a mí como técnico de esta disciplina que podemos tener un futuro quizás bonito y atractivo y tomando como referencia al Alberto que también le genere una pasión y un movimiento a los nuevos deportistas de que se puede lograr, se puede llegar lejos. Yo quería recordarles que estamos conversando con Cristian Espíndola, técnico del nadador chileno triple medallista de bronce en París, Alberto Abarza, y además es integrante de nuestra comunidad universitaria como jefe del Departamento de Gestión del Deporte. Cristian, yo sé que en estos momentos Alberto seguramente está con la mente en lo que han sido estos logros, estos triunfos y lo mismo que ustedes, pero han tenido tiempo para proyectar un poco lo que se viene de aquí en adelante, los procesos que se vienen para Alberto en los próximos años, tomando en cuenta de que después de dos Juegos Olímpicos, seis medallas en esos dos Juegos Paralímpicos, mejor dicho, obviamente que es importante ir haciendo el análisis de lo que se viene en adelante. Anoche llegamos muy tarde de piscina, a las 12 de la noche llegamos a la Villa Paralímpica, a eso de las dos de la mañana recién, después de saludar a toda la gente, responder llamados, después de ver a la familia en el caso de Alberto, y de sentarnos a comer algo, le dijimos, bueno, cerramos este proceso que en un comienzo se veía lejano, que se viene adelante, Alberto ya declaró públicamente que él quiere llegar a Los Ángeles, y yo creo que siempre va a estar en la mente de un deportista, sobre todo alguien con la pasión que tiene el Alberto, en seguir llegando a los siguientes desafíos de la mejor forma posible. Y algo que tenemos claro, tanto yo como entrenador, como su hermana y asistente, y él como deportista, es que si en el camino aparece alguien mejor, será el lugar y la oportunidad de esa persona, y no la nuestra. Pero el proceso de entrenamiento, el proceso de proyección, el proceso de decir, bueno, queremos llegar a Los Ángeles, se va a empezar a construir igual. Cristian, entonces el resultado va a ser inicio. Sí. Para ir cerrando, agradeciendo obviamente el tiempo que te diste para poder conectar con nosotros desde allá, desde París, quiero entrar también en lo que tiene que ver con nuestra comunidad universitaria. Hay bastante alegría también por lo que significa para ti formar parte de este equipo, ser su entrenador. Hemos podido ver en distintas publicaciones en redes cómo se manifiestan esos enhorabuena, esas felicitaciones. ¿Cómo también has ido notando aquello que aprovecho también de hacerlo extensivo como radio acá universitaria? Nosotros lo decíamos, ha estado con nosotros en mucha oportunidad acá en estos micrófonos, hablando del deporte universitario. De verdad que también hacemos propia esa alegría que tienes tú, y yo creo que te han llegado bastante muestras de cariño en ese sentido. Sí, estoy agradecidísimo de mi universidad. Y también creo que esto que estoy viviendo yo acá como experiencia, se permite y se da dentro de lo que la universidad también me está apoyando y lo cual yo agradezco un montón. Tengo un gran equipo de trabajo también en la universidad, mi departamento de deporte, con todos sus integrantes que en este momento están trabajando sin mí, pero con la misma finalidad, con el mismo enfoque, con la misma fuerza, haciendo que las cosas funcionen. también tengo una familia por detrás de mí, un hijo que me motiva a hacer muchas cosas, mi querido Valentín. Y las cosas de hacia adelante yo creo que se han ido dando súper buenas y me permiten llevarme esta experiencia ahora de regreso a la Usachita y aplicarla y transmitir todo lo que yo estoy viviendo en este momento, que sin duda que va a ser un buen elemento de transferencia de información y conocimiento a todos mis espacios. Pero no habría sido posible si es que la UNICHA no me hubiera apoyado y lo cual me tiene también muy contento y muy agradecido. En mi vicerrectoría y la vicerrectoría de apoyo al estudiante he contado con todo el apoyo mi vicerrector Mauricio Guerra y de todo también el equipo de trabajo de la vicerrectoría. Por lo cual yo aquí estoy no solamente parado representando a Chile, representando a los entrenadores que se sacan la mugre igual que yo para que las cosas resulten, sino que también gran parte de mi universidad que me va a incentivar estas cosas, estos logros también a ese espacio. Se nota ahí emoción en tus palabras, Cristiana. Sí, muchas. Es bien sentida y nosotros obviamente estamos muy contentos por ti, por los resultados y obviamente atentos a lo que se venga de aquí en adelante con miras a Los Ángeles tal como decías tú para Alberto Abarza, el equipo que también tú formas parte. Reitero las felicitaciones, Cristian, y esperemos que la próxima te tengamos acá en el estudio para poder conocer un poquito más detalles de lo que fue esta experiencia me imagino imborrable de estar en los Juegos Paralímpicos. Un abrazo grande, Cristian, que estés muy bien. Un abrazo fraterno y gracias por la oportunidad. Que estén todos bien por allá. Chao, chao.